O sea, esto viene en serio. Ya me han dicho que están cansados de que yo les hable de lo que pasó, de los errores, que le castigue a los líderes, a los dirigentes. En fin, es razonable, es natural. Yo he sido un poquito, se me ha ido un poquito a la mano. Pero no crean, no es ingenuidad. O sea, he querido tratar de marcar qué nos ha pasado y por qué. Entonces, por eso, a ver, a lo mejor se me ha ido un poco a la mano con los dirigentes del pasado gobierno. Por eso, me ven acá dispuesto en la cocina hoy. Hoy voy a cocinar, porque en esta bola voy a empezar a poner lo que uno sabe. O sea, Descartes, Aristóteles, Platón, el alquimista. A ver si me resulta. Ay, el sistema Feng Shui. Ay, los chinos saben mucho de esto. David de Napoleón. David. David. El inventor de una de las más grandes historias. Esto también hay que cocinarlo. ¿Por qué hay que cocinar todo lo que uno sabe y todo lo que uno medio aprendió y todo lo que uno ignora? Porque yo necesitaría no una obra, yo necesitaría un fuentón para poner lo que ignoro. O sea, para poner mis miserias culturales. Pero bueno, por ahora vamos a poner Adolfo Bucasar, la invención de Morel. O sea, ¿qué es lo que uno pretende cuando va a cocinar algo? Y uno va a cocinar algo, por ejemplo, la cábala. Otra historia, otro. O sea, la búsqueda del hombre que siempre cocinó el pensamiento. O sea, elaborar una idea, proponer, siempre tiene o conlleva haber aprendido algo. O sea, tiene que tener uno un reflejo, una conexión con los que saben, con los que pasaron primero que uno. Por eso, uno que es un representante del pueblo nada más, porque nosotros no tuvimos tiempo para ir a la universidad porque teníamos que apechugar para poder poner algo en la mesa. Entonces, aprendimos algo así a la Bartola. Pero ahora que se abre un nuevo horizonte, así, como una cortina que se descorre, porque se abre un nuevo ciclo político en la Argentina. Se acaba de terminar un ciclo. y claro, todavía no lo podemos procesar. O sea, estamos rumiándolo como las vacas, rumiando lo que se nos quedó acá en la garganta. pero no podemos estar con los ojos en la nunca. O sea, el proceso del tiempo marcha y cada vez más verdiginosamente y cada vez más los intereses los acucian por todos los rincones. Entonces, si nos dormimos, como dicen, como dicen los mexicanos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nosotros tenemos que reinventarnos. Sí, reinventarnos. Fíjense lo que estoy diciendo. Un viejo los está invitando a reinventarse, como si yo fuera a vivir toda la vida. Mentalmente, sí creo que voy a vivir toda la vida. ¿Por qué? Porque no he parado, porque no paro, porque creo que hay que estar en permanente movimiento. Y ahora, el desafío no es analizar y pelearme con mis amigos, con mis compañeros, no es ver si fulano es más lindo o es más feo, si es más inteligente, si es más bruto, si las hizo bien, las hizo mal, si las oportunidades que tuvo las aprovechó, no las aprovechó, si el dirigente no me falló, si no me traicionó, si no fue un corrupto y me engañó, ya no sirve. Ahora me interesa porque me obliga el porvenir, el futuro, el futuro me ha inyectado la necesidad de crear sobre la marcha y entonces ahora es un desafío. Claro que tengo para proponer cosas, miles de cosas que he visto en el mundo porque yo he andado con los ojos muy abiertos por el mundo durante casi 50 años viendo por todas partes y entonces como decía Perón por más bruto que uno sea algo se le queda. Ahora esta imagen que quiero transmitir de cocinar las ideas tiene un significado o sea vamos a crear fíjense bien entre todos ustedes y yo yo soy el que menos cuenta en esto solamente soy el tipo que viene con el fósforo así o con o con este con este aparatito que hay acá y ni sé prenderlo o sea fíjense ni sé prender la mecha pero si la prendí traigo una lucecita y ustedes hagan el incendio ¿qué es el incendio? ¿qué significa lo que quiero transmitir en esta alocada y charla con ustedes este alocado monólogo que tengo ¿qué es lo que pretendo transmitir? ¿qué es lo que pretendo incendiar? y la capacidad de soñar de los argentinos la capacidad de crear sobre la adversidad que estamos viviendo o sea no vamos a esperar la adversidad tenemos la fortuna de que la adversidad se ha instalado en el país entonces ahí es el gran desafío que tenemos nosotros y claro el gran desafío ¿cuál es? porque eso es importante saberlo y el primer gran desafío es capacitar a nuestros dirigentes formar cuadros políticos para la responsabilidad del futuro preparar equipos desarrollar inteligencias analizar las problemáticas poner estudiar los problemas para cuando seamos gobierno otra vez recuperemos el poder porque lo vamos a recuperar pero si nos ordenamos si no sonamos si no no nos vamos a recuperar y si después y si no nos preparamos y recuperamos el poder no vamos a saber qué hacer entonces tenemos que aprovechar este lapsus de tiempo que nos va a dar estos cuatro años para formar nuevos equipos cuando digo formar nuevos equipos quiero transmitir una idea alocada no es formar nuevos equipos y poner una camiseta y largarlos a jugar en un en un baldío formar nuevos equipos significa gente que tenga la suficiente capacidad como para entender al mundo pero gente que no solamente entiende al mundo sino que traiga la problemática del mundo a nuestro territorio no que el mundo nos venga a imponer las condiciones por ejemplo por ejemplo uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos ha sido los malos argentinos que son los responsables históricos de todo el desastre que le ha ocurrido al país ustedes dicen porque todo el mundo habla de una cosa que nos han transmitido para que nosotros la repitamos si no la analicemos y fíjense se ha hecho carne en nosotros siempre nos han enseñado los ladrones que nos estaban robando que ellos no eran los ladrones que los ladrones eran otros y nosotros nos hicimos carne con ese cuento y si ahora lo único que atinamos se nos cae el país cada 10 años y atinamos a echarle la culpa a los demás fíjense los norteamericanos los ingleses el fondo monetario son todos piratas internacionales que hacen bien su trabajo y luchan para ellos ¿cómo van a venir a beneficiarnos a nosotros como si fueran a hacer beneficencia? es natural seríamos demasiado ingenuos esperáramos nosotros de cualquier lugar del mundo que vengan a la Argentina a poner millones de dólares para que nosotros nuestros chorros nuestros malos funcionarios nuestros malos argentinos en vez de invertirlo en el desarrollo del país lo sacan a Suiza lo sacan a los paraísos fiscales por ejemplo por ejemplo todas las desgracias que ha pasado el país que ha sufrido ha sido por los ladrones que son los que han firmado o sea a nosotros no nos invadieron nunca nadie por ejemplo a Japón o Alemania los invadieron y les impusieron las condiciones y no les quedó más remedio que aceptar todo o sea las condiciones se las impuso el ganador de la guerra a Japón y a Estados Unidos y a Alemania a nosotros no nos invadieron nunca nadie nosotros nos invadimos nosotros mismos nuestros malos argentinos salieron a buscar las inversiones internacionales para que vinieran los tontos que manejan la economía mundial a invertir a la Argentina para hacerse rico y ya ven lo que nos ha pasado 250 mil millones de dólares ¿para qué? ¿quién lo hizo eso? ¿quién nos invadió? argentinos argentinos que fueron como hoy fue Macri a Davos y el otro estúpido Massa a buscar inversores fue a ver si alguien fíjese y esto pero no lo explicaba bien le hace firmar y le pone los tribunales del mundo más leonino si le da si le da 10 pesos no le da 10 pesos el efectivo no le da 10 dólares el efectivo le da una orden de crédito para que compre producción de ellos en el mundo pero que le vengan a poner la plata para que usted desarrolle alguna cosa o financie o abra fábricas para darle trabajo a los pobres usted en todo caso usted tendrá que darle prerrogativas para que se instalen su fábrica y usted no les cobre impuesto por 10 años y entonces ellos vienen a producir y darle trabajo a su gente claro a ellos les conviene acá un trabajador gana 20 dólares la hora en Argentina gana menos de 5 entonces conviene que fabriquen en Argentina las cosas y no acá entonces entendamos y no sigamos comiendo cuentos nosotros por eso necesitamos gente capacitada necesitamos y yo vengo a decir lo que siempre necesitamos la universidad del funcionario que aprenda historia pero de verdad contada por los que saben historia pero no la historia de Villiquen la historia verdadera para que sepamos que es lo que tenemos que hacer el día que tengamos el poder es la mano fíjense que en este momento nosotros estamos en las manos absolutas total y definitiva de lo que nos van a imponer cualquier cualquier cosa cualquier cosa ¿cómo hacemos? salimos a una plaza en rebelión tiramos piedra rompemos los vidrios se dan cuenta que es una ingenuidad se dan cuenta que somos unos ingenuos bueno eso no satisface a nadie diciendo que uno es un ingenuo tiene que como decía Perón tenemos que luchar hasta llegar a ser los imperialistas nosotros pero para llegar a ser los imperialistas nosotros tenemos que preparar cuadros políticos y esa debe ser la tarea ahora no andar como estúpidos buscando afiliar gente amontonando gente para que se acomoden cuatro o cinco atorrantes otra vez y nos vuelva a pasar lo mismo cuatro o cinco o diez o veinte atorrantes que nos juntan de la nariz a todos nos afilian y para que ellos sean funcionarios y hagan lo mismo que han hecho ahora entregar el país otra vez tenemos que hacer algo tenemos que entendernos no pelearnos entre nosotros tenemos que averiguar las cosas cómo suceden y por qué suceden y para eso hay que hacer lo que lo que tenemos que hacer el futuro no está para verse con los ojos de la nuca el futuro está para verse de aquí hacia adelante y para construir ese futuro no lo vamos a hacer peleándonos entre nosotros sino capacitando a los que serán nuestros futuros dirigentes para que cuando tomemos el poder con la conducción que puede ser de Cristina si quiere ella serlo pero con un equipo de excelencia que no vaya cómo va este estúpido a Suiza ahora a bajar su los pantalones no lo vamos a hacer si lo que no lo vamos a hacer